Vamos a conocer después de la Semana Santa, bueno, cómo quedan nuestros pueblos, los pueblos de nuestra mancomunidad. Si se quedan sin vida o todos ellos tienen todavía algo que mostrar a todo el mundo. Nos acompaña Fernando Vidal, que es técnico, es agente local de desarrollo y empleo. Señor Vidal, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Termina Semana Santa, los pueblos de nuestra mancomunidad, ¿cómo se quedan? ¿Vacíos, se quedan tristes o por el contrario están preparando actividades? No, ahora mismo hay mucho trabajo gris ahora en estos días de cara a todo lo que nos viene encima. Ahora la primavera va a estar llena y repleta de muchas actividades en todos y cada uno de los pueblos. Fíjate, ahora por ejemplo, dentro de unos días vamos a tener una de las actividades principales como es la fiesta del verdejo en la seca, por ejemplo. Y luego todas esas semanas culturales, todas esas fiestas de primavera, verano y ya no te digo otoño porque todavía queda bastante tiempo, aunque ya en algunos casos se está empezando a trabajar, sobre todo en el tema de toros, el tema de grupos de música, conciertos, eventos. O sea, se está trabajando, hay mucho trabajo gris y por eso la cosa está muy tranquila porque se está haciendo la base de todo lo que es la primavera y el verano. Vamos a repasar la agenda de eventos que tenemos en nuestra mancomunidad. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por el Carpio, ellos están con el 19º Certamen Teatral de la Villa de Carpio y este domingo 7 de abril a las 6 de la tarde vamos a tener a la compañía teatral Cambalache Teatro de aquí, de Medina del Campo, que nos va a representar la obra El Parque. El parque, bueno, pues es una comedia que está escrita y dirigida por Chari Martín y bueno, pues es un grupo de aquí, de Medina del Campo, que yo creo que va a hacer las delicias de los asistentes que pasen a ver, bueno, pues este domingo en Carpio, bueno, pues en el centro cívico, un certamen que ya lleva, fíjate, 19 años, es otra de las actividades también que tenemos durante todas estas fechas y que llena un poco las tardes de los domingos de Carpio y que ellos dan la bienvenida a todos los que quieran asistir, con lo cual, bueno, pues es también una buena opción de pasar una tarde agradable en Carpio, ver la hostelería que hay allí en Carpio y pasar una tarde de teatro. También tenemos el domingo a las 6 de la tarde el concierto de los lunares en la seca, otra de las actividades que se vienen realizando, pues todos los domingos con el tema del flamenco en la seca, perdón, porque estos días hemos cogido agua, hemos cogido frío y el cuerpo, pues se resiente, ¿no? Bueno, pues en Nueva Villa de las Torres continuamos con la primera romería, la Feria del Caballo, que habéis estado vosotros aquí hablando y promocionándola y la vamos a tener este viernes y el sábado. Y el viernes, bueno, pues por la tarde-noche habrá la apertura del recinto de la feria, habrá música con DJ Poti y DJ Saúl del Pino y ya el sábado 6 de abril a las 10 de la mañana habrá la concentración de los caballistas en el pabellón municipal de allí de Nueva Villa de las Torres y a partir de las 10 y media, pues el tradicional paseo a caballo en este tipo de eventos, que en este caso saldrá desde allí, desde el pabellón, habrá una parada en el bar del pueblo y a continuación, bueno, pues habrá un recorrido hasta el Pinar de la vía de Campillo para posteriormente, pues allí tomar pastas de la localidad y licores de la comarca y, bueno, pues regresar al pabellón y al recinto ferial. Y, bueno, a las 12 y media habrá una exhibición ecuestre a cargo de un conocido jinete de aquí de la comarca como es Isidoro Pérez, que ha ganado pues muchos concursos y es un jinete muy conocido y a partir de la una y media, pues habrá la actuación flamenca a cargo de la queca a las 2 de la tarde la comida y luego ya por la tarde, pues va a ser un continuo de actividades musicales con un concurso de cintas también para los caballistas la actuación de Picos Pardos, DJ Pocero, la actuación del grupo, perdón, del grupo Alson un sorteo de una montura que va a haber y DJ Pocero y DJ Guaya que van a hacer, bueno, pues las delicias de todos los asistentes, así que con eso este fin de semana nos quedamos pero ya te digo, Javier, que se están preparando pues todas las actividades próximas que va a haber que yo creo que van a ser muy importantes porque el próximo fin de semana, el siguiente fin de semana vamos a tener la fiesta del Verdejo en la Seca con toros, con música, con la fiesta del Verdejo y de las bodegas de la Seca y yo creo que va a ser una cita inexcusable para estar ese fin de semana en la Seca, bueno, pues apoyando lo que es las bodegas de la denominación de origen rueda las bodegas de la Seca, la música y ese Sarmiento Fol que vamos a tener con muchos grupos con música Fol, música de la tierra, música de Castilla, que es lo que nos gusta también y yo creo que va a ser un evento muy importante y muy participativo porque el año pasado, Javier, vosotros que estuvisteis allí, lo pudisteis ver hubo unas 6-7 mil personas solo en el momento de la suelta del Toro del Verdejo y luego la visita a las exposiciones, las actividades de la feria y la música de Sarmiento van a hacer que en este fin de semana pueda haber unas 20 o 30 mil personas durante el viernes, sábado y domingo Pues son las actividades que nos esperan de cara a estas próximas fechas en nuestra zona, en la zona de Medina y en nuestra mancomunidad ¿Alguna actividad más de los pueblos de la mancomunidad? Bueno, pues en estos días, pues las actividades que puede haber aquí en Medina del Campo pues del teatro infantil, las presentaciones de libros que puede haber el viernes los partidos de fútbol de los equipos de aquí de la comarca la obra de teatro del alcalde de Zalamea, el viernes 5 luego también va a haber una proyección audiovisual sobre el Rocío la reina y madre de Andalucía una devoción internacional que va a haber el domingo 7 de abril a las 6 de la tarde en Los Carmelitas y bueno, nosotros vamos a estar colaborando ahí con ellos y con las actividades que se puede en la comarca Pues dejamos toda la actividad y sí que me gustaría, Fernando Vidal que como agente, como técnico local de desarrollo y empleo nos hable precisamente de esas ofertas que nos llegan de la mancomunidad de Tierra de Medina Pues las ofertas de empleo de que hemos estado poniendo durante lunes, martes y miércoles santo que esos días sí que hubo unas cuantas ofertas de empleo y te voy a comentar pues a partir de ahí todas las cosas que ha habido Pues por ejemplo, una oferta de formación y empleo para Europe Snacks que van a tener una apertura de líneas de producción y necesitan maquinistas y estamos hablando de unos 30 maquinistas que van a contratarse en Europe Snacks es una oferta en total de 100 puestos de trabajo para estas nuevas líneas de producción y en este caso para la de maquinistas bueno, pues se va a hacer un curso de formación en el que se va a dar una formación aquí en Medina del Campo y posteriormente, bueno, pues va a haber un compromiso de contratación del 50% de los que realicen este curso para estas nuevas líneas de producción porque van a necesitar gente pues para manejar esas nuevas máquinas que se están instalando en esta empresa de aquí de Medina del Campo que da bastante trabajo a cientos de personas de Medina y de toda la comarca también se necesitaba una oferta de mozo, reponedor, repartidor para frutas amigo de aquí de Medina del Campo y luego operarios de galvanizado pues para galvanizar, bueno, pues las estructuras metálicas que hacen desde Made Tower Made Tower, pues necesita estos operarios para galvanizar estructuras y luego a través de CLECE que es una empresa que da servicios de ayuda a domicilio a nuestros mayores bueno, pues necesita para los mayores de la comarca contratar durante seis meses auxiliares de ayuda a domicilio en los pueblos de Serrada, Naval Rey, Alaejos, Carpio y Medina del Campo y para dar también servicio a todos los pueblos de alrededor con lo cual se van a necesitar unos cuantos puestos de trabajo en este servicio de ayuda a domicilio que como todos se pueden imaginar es para cuidar a las personas mayores en sus casas y para dar este servicio a través de la Diputación Provincial que hace pues esta contratación a través de CLECE en este caso y luego ya a partir de este lunes pasada la Semana Santa bueno, pues hemos empezado a recibir nuevas ofertas de empleo como puede ser una de dependiente de tienda con incorporación inmediata pues para la empresa de BAUCENTRO de aquí de Medina del Campo pues para esta tienda de bricolaje que se sitúa aquí en el polígono industrial pues para trabajar en lo que es la tienda de dependiente y otra oferta que hemos recibido ayer también de dependiente para una tienda de telefonía de Telecom otra empresa que está aquí ubicada en Medina del Campo pues para dar servicio y conocimientos pues de telefonía telecomunicaciones y todo este tipo de cosas que se pueden ofertar a través de una empresa de móviles o sea que bueno, yo creo que bueno a partir de ahora pues se volverá a mover las ofertas de empleo sobre todo, sobre todo de cara a primavera, verano y a todas esas actividades que va a haber en los pueblos hostelería, también yo creo que va a haber un repunte de ofertas de empleo durante todos estos días porque si bien es verdad que lo comentábamos a cámara cerrada que hemos tenido pues una mala Semana Santa en torno al tema del tiempo que ojalá hubiera podido haber un tiempo mejor y que hubiera podido dar más trabajo a la hostelería pues vamos a esperar y vamos a confiar que en primavera, verano haga un buen tiempo y lo malo que hemos hecho ahora en hostelería bueno pues se pueda recuperar en primavera y en verano Uno no entiende, señor Vidal además lo hemos comentado en más ocasiones ¿Cómo es posible que con tanta oferta de empleo haya desempleados en la zona cuando debería estar todo cubierto? Bueno, en la zona puede haber unos 2.500 puestos perdón, gente inscrita en el ECIL lo que pasa es que muchas veces hay gente que igual pues son estudiantes o son amas de casa o igual es gente que igual está inscrita en el ECIL pero igual tiene también otra serie de actividades o otra serie de cosas que bueno pues igual no priorizan los puestos de trabajo que van saliendo o porque tienen un currículum que es diferente a las ofertas de la comarca entonces bueno según va habiendo ofertas pues hay algunas que van cubriéndolas pero bueno claro, no hay para todo el mundo ojalá tuviéramos muchas más ofertas que pudieran cubrir esos 2.500 puestos de trabajo que hay ahora mismo escritos en el ECIL también es verdad que igual de los 2.500 buena parte de ellos igual ahora mismo pues por circunstancias personales o por circunstancias profesionales o por cualquier tipo de circunstancias igual ahora mismo no les interesaría trabajar con lo cual bueno pues hablamos de un paro estructural igual de unas mil personas que igual podrían cubrirse si hubiera un puesto de trabajo que fuera necesario pues gracias Fernando Vidal a ver si el próximo día que hablo con usted me sigue dando buenas ofertas de empleo y además que como pueden ustedes comprobar son muy variadas de todo tipo de ofertas y sobre todo pues muy destinadas también al sector servicios como pueden ver pues dependientes de tienda o también pues el sector de la tercera edad da mucho trabajo en la comarca también hay mucha necesidad en las residencias de la zona de trabajar de auxiliar de geriatría hay gente que igual dice bueno pues puedo destinar o dirigirme el currículo una otra serie de cosas pues podría ser ahora mismo por ejemplo pues acaba de abrir un taller de empleo de aquí en Medina del Campo del ayuntamiento que lo organiza junto con el ECIL y la Junta de Castilla y León de tema de pintura bueno pues igual esas personas que se formen en ese taller de empleo como pintores pues igual pueden desarrollar luego un futuro trabajo y abrirse sus currículums a ese tipo de cosas también hay cursos de formación a través de empresas que dan formación que igual pueden dar una nueva oportunidad laboral a personas que igual no la tenían ahora por ejemplo se está realizando un curso de administrativo aquí en Medina del Campo a través de Formación Red que me parece que hay 15 personas que dentro de poco pues van a poder tener en sus currículums el tema de administrativo y que cuando haya alguna oferta laboral pues la puedan cubrir también ellos mismos o sea que quiero decir que sobre todo lo importante es si no tienes un currículum vitae que te pueda que te abre muchas oportunidades pues intentar formarte intentar llegar a otras cosas que sí que puede haber en la comarca o que igual te pueda dar un empleo para un determinado tiempo que te pueda solventar pues ese trabajo durante un pequeño tiempo pero de cara a mejorar en un futuro pues Fernando Vidal gracias por venir y contarnos esta última hora buenas noches gracias a vosotros gracias